Música 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 Un saludo para todos ustedes, les dejo el amigo señores, ahí está el hombre El amigo Tina, ahí está, un saludo ahí, nos mandamos con todo Un saludo para el amigo Mateliza y González Show, ahí está Y también un saludo para el amigo González, ahí está Le damos un saludo para el paso a Constelación Botical por ahí, ahí está Un saludo especial para el amigo Sergio, ahí está, ahí está el saludo Y también le damos un saludo para el grupo Invisión Musical, hombre Que se encuentra allá en el Estado de México, por allá, saludote para todos ellos Bueno pues, le damos un saludo para todos ustedes, a ver cómo lo va a hacer, cómo lo va a hacer Bueno pues, le damos un saludo a bailar, eso se dice así Y también le damos un saludo a bailar, eso se dice así ¡Suscríbete al canal! Y también le damos un saludo a bailar, eso se dice así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!